En fin, hablemos de predial, ¿les parece bien? No, no, no lo han pagado, es octubre, ya es noviembre, ya es noviembre, ya ustedes son de los que se dedican a esperar descuentos, ¿verdad? Sí. Predial, ¿usted, señora, señor, ya pagó el predial? Sí sabemos lo que es la pregunta del terror, ¿no? Muchos así de... Eso y la tenencia, ¿con qué se come, Mario? Cuando te embarguen, a ver qué. ¿Ya pagó el predial? Supongo que sí, es más, usted ahorita me responderá, Nacho, no seas ignorante, el predial se paga los primeros meses del año para no terminar con recargos y ya estamos en casi noviembre, ¿no? En teoría ya debimos de haber pagado el predial. ¿Cómo? Enero, febrero y marzo es el descuento, Cristian es coyote, si quiere. Él le puede ayudar a pagar su predial, porque usted, no lo dudo, es un gran o una gran ciudadana consciente de que debe pagar sus impuestos, que bueno, seguramente ya lo pagó, si usted ya lo pagó, le quiero reconocer. Felicidades por ser un ciudadano, una ciudadana cumplida. ¿Qué es el predial? Veamos, muchachos, ¿qué es el predial? El predial es un impuesto, predial viene de predio, ¿no? O de heredad o de posesión de inmueble, de su casa, pues, de su bodega, de su local, es una fiscalización de parte de los municipios, es decir, un impuesto que cobran las alcaldías por las viviendas que tiene cada individuo. Si tienes un rancho, Cristian, un rancho enorme, si eres dueño de un rancho, con hartas hectáreas, con un maguey donde grabé tu nombre, juntito al mío, pues pagas más que los que tienen una casita, eso es obvio, ¿no? Si no, pues, ¿para qué tienes un ranchote, no? Si tienes dinero para comprar un ranchote, si te alcanza para eso, te alcanza para los impuestos que tienes que pagar por el ranchote que tienes, ¿no? Porque es una obligación como ciudadano, es sentido común. Si tienes una casita, pues pagas el predial de tu casita, ¿no? No vas a pagar el precio de un ranchotototote de Cristian, ¿no? Donde tiene el maguey, donde grabamos nuestro nombre, juntitos, entrelazados. Pero, ¿qué pasa en México? En el México del tenga para que aprendan, ¿no? Porque esa es la nueva política, tengan para que aprendan, ¿no? En el México del tengan para que aprendan, hay muchos tipos de mexicanos con relación al predial, pero principalmente, para fines de mi comentario, hay dos tipos de mexicanos. Los mexicanos ingenuos que pagan impuestos prediales a tiempo, completos, y los mexicanos cínicos que no pagan. Así, simple y sencillamente. Los que pagan a tiempo y los que no pagan. Y mire, uno deja de pagar el predial por muchas razones. Hay muchas razones para no pagar el predial. Una crisis económica, una crisis familiar, ¿no? No tienes chamba, en una de esas te estás tronando los dedos y dices, ¿y ahora cómo voy a pagar el predial? ¿No? Ya vendí el coche, ya vendí mis animalitos, ya vendí todo lo que tenía, pues ya no me alcanza para el predial, ¿no? No tengo trabajo, ¿no? Por razones que van más allá de uno, pues, ¿no? Y en esas razones dices, híjole, ¿no? Pues sí se las está viendo duras para pagar o duras para pagar el predial. Tal vez tenga uno la mayor intención de pagar el predial, pero no alcanza, no alcanza para pagar el predial. Pero eso es una cosa. Otra cosa, la neta, es ser gandalla y tener una propiedad de la que no se paga impuestos, ¿no? Entonces, tienes tú una propiedad grande, carísima, no pagas impuestos, esperas los días de condonación, ¿qué digo días? Los años de condonación y pagas menos de lo que pagan los que pagan a tiempo, los ingenuos cumplidos mexicanos. ¿Se fue de eso, no? Bueno, perdón, Manolo, pero ya parece que es el toma para que aprendan. Es parte de la cultura mexicana, ¿no? Los que tienen lana, siempre tienen lana, en buena medida, no todos, obviamente, hay algunos que tienen lana bien a vida y que se la han ganado, pero hay otros, que digo yo, tramposos y gandallas, que están esperando que pasen los años, no pagan sus impuestos de sus propiedades, para cuando llegue el programa de Regularízate, ¿no? Si tú tienes un adeudo de 120 años de tu predial, no te preocupes, pagas solamente 10 pesos y te regularizas, ¿no? Aparte suelen ser los más suertudotes, ¿por qué? Porque ahí está uno pagando y ellos no. Y llega un nuevo gobierno, ya ves que las alcaldías cambian, ¿cada cuándo, niño? Cada tres años. Cada tres años, niño, muy bien. ¿Y qué dicen? Ah, pues llega la nueva administración y dicen, con donación, si pagas ahorita tus impuestos, y ellos, los que pagaron a tiempo, los que fueron puntuales y responsables, terminan pagando más de los que se esperan a las condonaciones. ¿A poco no te da coraje esto? ¿A usted no le da coraje eso, señora? ¿No? Que hay usted pagando a tiempo, 2 de enero ahí haciendo fila, ¿no? Para ser la primera en pagar, ¿no? Y luego llega octubre y la vecina, pues ahí, este, disfrutando las condonaciones, ¿no? Para la regulación, o más bien la regularización de los cobros de los pda, 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 pda. Y es bien duro. Es bien difícil. Bien difícil. Pero la cosa, la cosa se pone peor. Cuando uno se da cuenta que en este país, no pude decir previal, que los millonarios de este país no pagan previal y se salen con la suya. Y perdón, pero lo que le pasó, lo que le sucedió a Diego Fernández de Ceballos, no es nada chistoso. Esta semana, a principios de semana, supimos lo que ocurrió al cierre de la semana pasada. ¿Se acuerdan que había ahí un adeudo de este político mexicano, abogado reconocido, que claramente le ha ido económicamente mejor que a Cristian? ¿No? Que ayer Cristian ya me andaba vendiendo chalecos. Ah, sí. ¿Sí o no, Rivas? Hay que sacar, hay que sacar. Llegó a mi oficina, oye, oye, hermano, ¿cómo estás? Tú bien o le decía, bien, me traigo unos chalecos a veces para pagar mi predial del 2020, me decía. ¿No? ¿Eh? Varas, varas. Varas, varas, me decía, oye, varas, varas, mira, llévate cuatro y te cobro nada más tres y medio. Mangas es más barato. Y entonces me decía, mira, son sin mangas, a buen precio. Y yo me quedaba así, estaba yo en mi oficina, yo así de, Cristian, estoy trabajando, déjame. No, mira, ya si quieres el chaleco con mangas, te sale otro precio. Mira, esto es solo una oferta, es una promoción, ¿no? 550 pesos te vale, 500 pesos chalecos y mangas, ¿no? 60 pesos más por mangas si quieres que le pueda agregar una o si quieres ya las dos, ya es otro precio de chaleco con mangas. ¿Por qué? Porque Cristian se está ayudando, se está ayudando para pagar el predial, ¿no? Se está ayudando. El caso es que, a todo esto, lo que da un chingo de coraje... Perdón. No, pues la verdad sí. Quería usar el lugar de la palabra lo que da, ¿no? Que da un chingo de coraje. Perdón, es que no quería utilizar la palabra coraje. Quería usar la palabra encabronamiento. Saber que este abogado tiene un rancho, que pocos mexicanos en este país tienen dinero para comprar un rancho. Ya no digas un rancho, Cristian. Un departamento de 50 metros cuadrados, de los que pagas a 30 años con todos los intereses del mundo. Y que además no paga impuestos por ese rancho tototote. No, pues qué chido, ¿no? El rancho está en el municipio de Colón, en el estado de Querétaro. Y pues ahora sí que, con todo el albur posible, en Colón le quisieron ensartar un impuesto de 900 millones de pesos, que es lo que marca la ley deben pagar todos los que viven ahí, donde Fernández de Ceballos tiene un rancho conocido como Villas del Estanco o Rancho del Estanco, pero que se presentó ante la autoridad fiscal municipal para hablar sobre la deuda original, que era de casi mil millones de pesos, Cristian. Mil millones de pesos, casi, de deuda de predial. ¿Y sabe cuánto terminó pagando el fin de semana, Rebas? Échale. Diez pesos. De mil millones. No, de diez pesitos, digo, hubiera sido, ¿no? Tomen para que aprendan. 500 millones, dice Manolo. ¿Eh? 20 millones, dice Mijares, de plano tan abajo. 100 millones, dice Cristian. ¿Quién da menos? Yo creo que se andaban en el municipio. ¿Quién da menos? ¿Quién da menos? ¿Eh? ¡Venta! 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 ¡Disculpa! ¡Doce! ¡Un peso y mi disculpa! ¿Cómo ves? ¿No? De los casi mil millones de pesos, no terminó pagando 500, no terminó pagando 200 y no terminó pagando 100, no terminó pagando 20, Mijares. Terminó pagando 12 millones 763 mil 239 pesos con 68 centavos. ¿Qué pasó, Cristian? ¿12 millones de qué? ¿De manzanas o qué? Bueno, sí. Bueno, ya, señor alcalde, le traigo 12 millones, pero de manzanas. No aclaramos que eran de pesos. O sea, quedamos 12 millones, pero no dijimos de qué. Y llegó con 12 millones de manzanas, ¿no? De un total, fíjese, 12 millones de un total, no de adeudo del año pasado, no de un adeudo de hace 10 años, no de un adeudo de hace 15 años o de 20, no. Un adeudo desde 1993, que sumaba 984.7 millones de pesos. Solo de prediar. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.